Morgan Freeman, ¿qué pasó con su mano y por qué usó un guante en la apertura de Qatar 2022? En tan solo minutos, Morgan Freeman se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar un conmovedor momento, en la inauguración del Mundial Qatar 2022, al abrir el evento con un discurso donde resaltó la importancia de la tolerancia y el respeto. Sin embargo, aparte de su mensaje, lo que también llamó la atención de todos fue que el actor portaba un guante en la mano izquierda. Pocos saben que el artista tiene una lesión en su mano izquierda, la cual desencadenó en una secuela y una enfermedad que tendrá de por vida. En el 2008, Morgan Freeman sufrió un terrible accidente mientras conducía su auto en Mississippi. El actor salvó de morir, tuvo que ser llevado de emergencia al hospital más cercano para poder estabilizarlo. Sin embargo, su brazo izquierdo tuvo graves lesiones y quedó con una secuela de por vida, debido a un nervio que se vio afectado en dicha extremidad. En consecuencia, el artista no puede mover esa mano, provocándole una gran molestia, ya que si no hay movilidad del brazo, éste se hincha. A falta de movilidad de la mano izquierda le causa cierta hinchazón en esa parte al actor. Por ello, se ve en la necesidad de utilizar un guante para garantizar una óptima circulación de la sangre. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.